Saludos a todos gente, bienvenidos una vez más aquí al canal Hoy vamos a disfrutar de los elfos oscuros Y no lo vamos a hacer de cualquier manera, no volvemos a reencontrarnos con los druki De cualquier manera, sino que lo vamos a hacer de una manera especial Por partida doble y además con un duelo por la usurpación del trono del rey brujo Elfos oscuros contra elfos oscuros, Malekith se enfrenta al osado Malus Darkblade Que bueno, que siempre, generalmente no me gusta mucho jugar este tipo de duelos Mirror Pero siempre que hay dos personajes diferentes y siempre que pueda haber una intrahistoria que puede ser divertida Pues me alegra más el poder jugar este tipo de duelos Y bueno, al final ahora como el pique es ciego, también supongo que pasará más a menudo El que se produzcan estos duelos espejo, ¿no? entre facciones Y bueno, aquí tenemos a Malus Darkblade, de hecho no sé que su facción lleva Los colores siempre a ver, un poco reguleros, el tema de los escudos en algunos mapas Mapas de los elfos oscuros hay veces que... Que hay algunas texturas que parece que están un poco para allá, ¿no? En fin, bueno, supongo cosas que tienen que arreglar como muchas otras desde CEA Y lo dicho, Malekith, además, bueno, me apetecía traeros a Malekith Porque es cierto que han cambiado los objetos del Rey Brujo Le han dado diferentes perspectivas en algunos casos O aumento de funciones Con lo cual pues habrá que esperar a ver Si alguno de estos objetos Tiene una mayor cabida de lo que solía tener anteriormente Porque no muchos de estos objetos tenían demasiado sentido antes Sobre todo a veces se utilizaba la destructora Por el... por el hecho de recargar, ¿no? Meter de carga de habilidades a los personajes enemigos Y eso quizá era un poco lo más interesante Así que ha habido cambios ahí Llevamos el... ¿cómo se llama? El Robalmas y llevamos el Viento Gélido Para hacer cositas, ¿no? A Malus Darkblade que lleva un ejército con varias unidades de... Carros Fustigadores también Corsarios de la Arca Negra Tenemos los dos Un poco diferentes composiciones Porque mi ejército es mucho... Más de caballería Y el ejército del enemigo es un ejército más orientado al proyectil Así que bueno, hay Carros Fustigadores Hay... Corsarios de la Arca Negra Hay Ballesteros Saletas Oscuras Y Lanceros Y... Infantería de Espada Yo tengo quizá pocas unidades de... De Infantería de Choque Como puede ser lanzas siniestras Pero tengo varias unidades de jinetes oscuros con escudos Y vamos a tener también dos unidades de sombras Aparte de los Corsarios del Arca Negra Eso nos debería dar pues un rango bastante intimidante, ¿no? Con esa perforación de corazas También tenemos caballeros gélidos O sea que la caballería del Rey Brujo Se presenta a la batalla frente quizá Es un ejército de Malus que es un poquito más... Eh... bueno, tiene arpías también Bueno, hay diferencias En los ejércitos Eh... Proyectiles duros de gestionar en ambos casos Nosotros nos lanzamos aquí ya con el Rey Brujo Mirando el primer roba almas Para atrapar, ¿no? A esos carros fustigadores A esas primeras unidades arpías Y tanquear también esos primeros daños de las saetas El primer péndulo de sombras Por parte de una hechicera del Sar de las sombras Que llega también Vamos a intentar meter ahí caña Metemos... Primer golpe no impacta del todo bien Mirada maliciosa también por parte de Malekith Y bueno, no estamos acertados con los primeros golpes de Seraphon El dragón del Rey Brujo Pues que no está muy acertado al principio Bueno, le dejará sin comer una semana o lo que sea Para que luego el próximo día esté más acertado Desde el punto de vista de los golpes Y bueno, los primeros choques que se van a producir Vamos a ejercer la máxima presión que podamos Para perseguir a los carros fustigadores Que es principalmente una de las cosas que más me preocupaba En el desnivel Hay primer viento gélido Me preocupaba un poco el tema de los carros fustigadores Porque podían ejercer una presión sobre mis sombras Y también porque al final también es un proyectil Que es un rango que no es muy disfrutable Desde mi perspectiva Con mis tropas Porque podían resultar bastante molestos para el Rey Brujo Y para tropas de caballería Así que tenía que neutralizar Saliendo desde el bosque ocultos Aquí todos estos caballeros gélidos Y es que es un perro viejo, ¿no? En Malekith En eso quizás hay diferencia a Malus Malus dentro de lo que cabe Se le puede considerar un elfo joven Así que esas tácticas maliciosas del Rey Brujo Ocultos en el bosque La caballería seguro que dan pues esa sorpresa Y nos ha permitido tomar una ventaja Y es poder perseguir esos carros fustigadores Con una manera bastante óptima Sin embargo, nos vamos a ver un poco abrumados Quizá por el proyectil Y por algunas unidades de infantería La superioridad numérica en tropas de choque De infantería pues se van a manifestar Y el propio Malus Que es un personaje a día de hoy Bastante inmatable Un poco, lo que os comentaba Diferente, ¿no? Como otros personajes Comparado con otros personajes Que tenemos por ahí Por ejemplo, el otro día Estaba ya el caso de Sigvald Y en cierto sentido Se parece a Sigvald En el caso de que es un personaje Altamente inmatable Malus Darkblade Pero tiene diferencias En la utilización En el sentido por el cual Puede llegar a ser inmatable El bueno de Malus Son diferentes personajes Sigvald y Malus Pero también es un personaje Que está extremadamente subidito Y no ha cambiado Con este reciente parche Cosa que es importante Recalcar Malus sigue estando Y también Sigvald en este caso Sigvald 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 Que tiene otra opción De montura diferente Pero es un personaje Que bueno Que tiene sus cositas Bueno, principio de la batalla Con muchos accidentes Con muchas bajas Ahí va a caer otro péndulo Por parte del enemigo No me hace demasiado daño Es una unidad que está pivotando Así que no tenemos Demasiado problema Y nos vamos a ir intentando Infiltrar En las unidades de saetas La movilidad Neutralizada Por parte Por mi parte Sobre el ejército enemigo Aquí he decidido no bajar Bueno Decisión un poco Por parte Mira en este momento De la batalla Y digo Que tipo de tropas es esta Me interesa No me interesa Decido bajar Pero bueno Está aquí Malus Que nos podría venir aquí A dar algún que otro regalito Y es el caso Nos tiramos ni un paso atrás Y ahora Una vez hemos Aniquilado a la movilidad A los carros justigadores Lo que más nos interesa Es acceder a la línea De retaguardia enemiga Nos van a meter mucha presión Va a seguir la presión Sobre las sombras también Evidentemente Pero nos interesa Aniquilar tropas Como las arpías Nos interesa Infiltrarnos En las tropas De ballestas Y ahí tiramos Ese Viento gélido Y tiramos también Ese aliento Bastante devastador Accedemos a las tropas De saltas oscuras Hay tropas Un poco marchitas Ya de De infantería De la bando De Malus Darkblade Que también han conseguido Bajas Han conseguido Destruir unas cuantas Modelos de unidad de sombras Castigarlos mucho Hacer mucha presión Sobre todo Hay mucha munición Todavía en el mando De Malus Darkblade So quizá Mantienen las cosas Bastante equilibradas Pese a perder A los carros Fustigadores También mucha tropa De caballería Ha sido sacrificada Por mi parte Y los corsarios De la arca negra Tienen que plantearse De una manera Muy agresiva Por mi parte Péndoles sombras Que tampoco va A buen puerto No están trabadas Las unidades Y cuando no están Trabadas Mucho más difícil Conseguir un buen Rédito Y Malekith Que se está Desquitando Con ese viento Gélido Poniendo aquí El colorcito Como me gusta Como queda la hierba Después de utilizar El viento Gélido Está guapo Y bueno Hacemos toda la presión Que podemos ahora En la línea De retaguardia Carga de los Jinetes oscuros Mi mayor ventaja En esta batalla Era poder utilizar Estas tropas Y en el momento Apropiado Donde ya no hay Movilidad del enemigo Poder Intentar Perseguir Y Acuchillar Un poco Todas estas tropas Con la mayor Velocidad Posible Y ahí llegamos Ahora también Sobre Esas saletas oscuras Malekith Con la movilidad Castigando mucho También con las magias Malus Darkblade Está sin tocar Pero bueno Eso es algo que me preocupa Hasta cierto punto No os lo voy a negar Porque Malus Sé que es un personaje Difícil de lidiar Y que mi mayor Baza para poder Conterearlo Es ignorarlo Y tratar de Desmoralizarlo Con las pérdidas En el ejército Generalmente También los dije El otro día Cuando se trataba De Sigvald Que muchos personajes De estos Lo más fácil Que puedes llegar a hacer Contra ellos Es aniquilar Es aniquilar El ejército Enemigo Y una vez El ejército Enemigo Esté aniquilado Intentar apabullarlos Con el factor Pérdidas En el ejército Eso a veces En batallas Muy apretadas Quizá No funciona Tan bien Pero Cuando tienes Una superioridad En el final De la batalla Demasiado Llamativa Pues ahí Ya puedes Lidiar mucho mejor Con estos personajes Incluso no tener Que bajarle Todos los puntos De golpe Además tiene trampa Porque Malus Darkblade Una de las mayores Victorias que puedes tener Es que no tanquee Suficientes daños Como para que luego Se tire Al demonio Zarkhan Y tengas que matarlo Dos veces Si consigues eso Si lo ignoras Muchos jugadores No van a activar A Zarkhan O sea que Puede llegar a ser Preocupante para ellos Y sacas mucho partido De eso Porque puedes lograr Que Malus Darkblade Se desmoralice Y no tengas que lidiar Con el demonio Esa es una de las mejores Vías por las cuales Puedes lidiar Con este personaje Que ahora mismo Está en un estado Un poco Bastante Bastante preocupante Roba almas Aliento Una vez más Se castean Se conjuran Los objetos De Malekith Aniquilamos La unidad De lanzas siniestras Bastante poblada Por aquí Malekith que está Ejerciendo un castigo Un impacto Mucho mayor Como se espera De él En este tipo de batallas Donde tiene cierta ventaja Un impacto mucho mayor En batalla Del que está teniendo Malus Porque Malus Solamente puede comprar Los combates Que le dejamos Y bueno No siempre le dejamos En este caso Las sombras Se han pasado Gran parte del combate Y de la batalla Huyendo Y es que tampoco Tenemos que sacrificarlas En un impacto Que no está demasiado bien Se activa La espada De Kain Activando ahí Ahora Cargamos Con todo También nuestras habilidades Los objetos Magias Todo lo que hace falta Y quedan pocas tropas En el ejército enemigo Llegan nuestros Refuerzos Los caballeros gélidos Una vez más Desde el bosque Por un buen nivel de vida Y también Uno de los mayores Problemas Que puede llegar a tener Malus Dark Raid En esta batalla Es tener que lidiar Con esta unidad De modificación contra grande Así que aniquilamos El resto del ejército enemigo Tiramos un nuevo aliento Aniquilamos la última unidad De infantería Que estaba medianamente potable En el ejército enemigo Activamos Nuestros objetos Nuestras habilidades Y el roba almas Y ahora si Nos lanzamos Una carga final Contra Malus Dark Blade Le vamos a derrotar En el campo de batalla Con inteligencia Con Con la composición Explotando nuestros puntos fuertes Contra los puntos débiles Del ejército enemigo Y sacando partido En los puntos flacos De El inexperto Lord Druchy De los Druchy 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 Bueno Ya sabéis La pronunciación Siempre Puede ser un poco Como uno quiera Y Lo que os decía Malus Dark Blade Siempre Buscando la manera De escalar el poder Y lamentablemente La nobleza élfica De los elfos oscuros De Nagaroth Es un poco tensa Malekith muchas veces Tiene que intervenir Y hacer algún Que otro Algún que otro Altercado Poner fin A algún que otro Conato de rebelión Y bueno Malus siempre ha sido Uno de esos personajes Llamados a Quizá amenazar Un poco La posición Cómoda y confortable Del rey brujo Aunque también es verdad Que muchas veces Pues Ha recibido Honores Y ascensión En la siempre dura Nobleza élfica El puesto de Dracau Ha recaído Sobre Sobre el bueno De Malus Y bueno Pues básicamente Lo que quedaba Ya por ascender Es tratar de amenazar Un poco Un poco más La ambición De los elfos oscuros Que no conoce Límites Pero en esta batalla Nos hemos encargado De ponerle Un poco de raziocinio Y es lo que os decía La composición Claro Se trata de un mirror Son personajes diferentes Son composiciones diferentes Cuando se trata De este tipo de duelos Muchas veces Hay que buscar Cuál es tu vía De aniquilación Para diferenciar Tu composición De la otra Y en este caso Mi ejército tenía La virtud De tener mucha Caballería rápida Y caballería En general Y el ejército enemigo Tenía tropas De disparo contundente Tenía tropas De disparo Que eran amanecedores Pero tenía Una carencia De velocidad importante Solamente las tropas De arpías Podían representar Algo de equilibrio En ese sentido Y pudimos lidiar Con ellas En una etapa Temprana batalla Si bien es cierto Que estas unidades Fueron muy pesadas Para que yo no pudiera Sacar mucho partido De las sombras Porque las sombras Es verdad Que estuvieron Muy muy presionadas Durante toda la batalla Siempre siendo el blanco Y el objetivo Del enemigo Y eso hizo Que no pudiéramos Disfrutar mucho de ellas Sin embargo Malekith pudo impactar Mucho en la batalla Y claro Cuando se trata De un personaje Tan caro como Malekith Siempre tienes que buscar Sacar el máximo partido De él Porque si no Estás tirando Muchos puntos a la basura Y pudimos utilizar Todos a dientos Los roba almas Las miradas maliciosas Y cargar cuando Las tropas Podían ser vulnerables A Seraphon Así que hicimos Muy buena labor ahí Y luego nuestras tropas De caballería rápida Castigaron mucho A la retaguardia enemiga Fijaros Esta unidad De quinientos puntos Especialmente Hay varias unidades Que tienen buenos valores Pero esta sobre todo Alcanza mil de valor de año Para una tropa Que vale quinientos puntos Es extremadamente bueno Sabíamos que lo íbamos A pasar mal Del lado de la infantería Porque solamente Teníamos Tres unidades De lanzas siniestras El enemigo Pues contaba también Bueno los dos Contábamos con Corsarios del arca negra Más o menos Tampoco es que hicieran Un buen papel O un papel Excelente En ninguno de los casos Quizás esta es la única unidad Que logró hacer algo más Las saetas La verdad que cada vez Que tuvieron opciones de disparo Fueron bastante preocupantes Y los carros Fustigadores Gracias A la movilidad De mi ejército Pude lidiar con ellos Bastante bien Y eso me dio Gran En gran medida Las opciones de victoria Que tuve Al final de la batalla Bueno lo que os decía Al final Siempre hay que tener Mucho cuidado Con todas las tropas De disparo Porque cuando tienes Tanta movilidad Sabes que puedes hacer Una persecución Incansable de las tropas Y que puedes colarte Y ahí quizá Es donde estuvieron Los mayores errores De composición Del ejército enemigo Yo creo que si Sustituimos A lo mejor Ya que tienes Estas unidades de carros No sé si es tan interesante Tener estas otras unidades A lo mejor Sustituir alguna De estas cinco unidades Por dos unidades De jinetes oscuros Ya sean con escudos O sin escudos Eso hubiera dado Un mayor equilibrio Al ejército enemigo También mayores facilidades Para Malus Para impactar en la batalla Porque Malus Al final Es un personaje Que está muy bien ahora Pero es un personaje Que te garantiza Una cosa especialmente Y es Que es muy difícil de matar Esa es su mayor virtud Con lo cual Cuando te enfrentas a él Siempre tienes que intentar Que no trade contigo Que no se meta En combates importantes Y que no se meta En combates Donde él puede sacar partido Y estirar mucho Su vida Y luego pasar A convertirse en demonio Y seguir estirando Todavía más su vida Si consigues Que Malus No esté en combates importantes Y que No puede utilizar bien La transformación Y causar mucho impacto En la batalla Es la mejor manera Con la que puedes lidiar Con este personaje Y en este caso Es lo que pudimos hacer Así que Malus Es un personaje Bastante bueno Es un personaje Muy bueno ahora mismo Sobre todo quizá También en el modo dominio Pero Se le puede intentar Castigar Ignorándole No facilitándole Presas fáciles Que le generen Mucho rendimiento Y De ese modo Paliar un poco Sus efectos Así que nada gente Un saludo para todos Espero que hayáis disfrutado De esta Civil War De Elfos Oscuros Y Nada gente Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.